El ambiente religioso allá en la capital política, en la capital histórica de nuestro país, la señoral Comayagua. Le escuchamos, Lenín, adelante. Así es, muchísimas gracias. Ubicados en la iglesia de San Sebastián. Y es que mañana es miércoles de ceniza y la capital religiosa Comayagua no podría quedar atrás. Padre, importante mañana que las personas acudan a las iglesias con este inicio de la correa. Exactamente. Es lo más recomendable que nosotros hagamos un inicio oficial con la imposición de la ceniza, ¿verdad? Que es signo de penitencia, de conversión y de hacer un proceso de conversión durante todo este tiempo. Nosotros nos sentimos en sí muy animados porque no se trata sólo de una tradición, sino de un acto litúrico en el cual nosotros, según nos dicen las Sagradas Escrituras, tenemos que hacer este camino de conversión hacia la Pascua. Es preparación para celebrar la Pascua del Señor, ¿verdad? La resurrección, porque es el camino, la resurrección y la vida. Padre, ¿las actividades comienzan desde qué hora? Aquí nosotros tenemos a las seis y media para una celebración matutina y después a las diez de la mañana o otra ya media mañana para poder nosotros realmente atender a todos. Y a las seis de la tarde, donde viene la mayoría de las personas ya después de su trabajo, de su batiga y ya han consagrado un tiempo especial al Señor, ¿verdad? Para combinar, ¿cuál sería el mensaje principal en esta temporada de Corema? Pues sería un llamado a que entrar en nosotros mismos y abrir nuestros ojos para ver realmente la necesidad de todos los demás, ¿verdad? Que no solo sea pues algo de nosotros andar tristes y cabivajes, sino que esta humillación pues sea el camino para nosotros celebrar realmente una Pascua en la cual se renueve el mandamiento del amor y la misericordia para todos. Muchísimas gracias, Padre. Estaremos pendientes de estas importantes actividades que realizarán las diferentes iglesias católicas de Comayagua, incluyendo la iglesia San Sebastián, lugar donde estamos ubicados a esta hora. Desde la capital religiosa con ustedes. Adelante.